Bienvenidos al canal un día más En el vídeo de hoy vamos a hacer unos scrunchies sin coser Antes de empezar suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo Y no olvidéis activar las notificaciones para que Youtube os avise cada vez que subamos nuevo vídeo Y ahora sí que sí, empezamos Para hacer los scrunchies vamos a necesitar un trozo de tela, silicona y una pistola de silicona caliente Para empezar vamos a recortar un trozo de tela de unos 50 cm de largo por unos 10 cm de ancho Una vez que ya hayamos recortado la tela vamos a enfrentar los dos lados de la tela pegándolos con silicona caliente Vamos poniendo silicona y vamos poniendo la tela y vamos presionando por encima para que se pegue bien la tela entre sí ¡Gracias! 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 Ahora vamos a darle la vuelta Cogemos 20 cm más o menos de goma elástica Y ponemos en uno de los extremos un imperdible y lo vamos a pasar por dentro Una vez que ya hemos pasado la goma cogemos los dos extremos de la misma y hacemos un nudo Por último vamos a doblar hacia adentro los dos extremos y vamos a pegarlos entre sí con silicona caliente Y ya tenemos listos los scrunchies Como veis quedan muy bien y se hacen solo con silicona caliente Si os gustan los vídeos cortos y con proyectos muy fáciles no olvidéis darle like al vídeo y comentárnoslo aquí abajo Y suscribiros al canal pinchando el circulito que os aparece en la pantalla para no perderos ningún vídeo Nos vemos en el próximo vídeo